Cada vez hay formas más sofisticadas de cometer delitos informáticos. ¿Cuáles son aquellos delitos informáticos más comunes en la provincia de Río Negro? ¿De qué manera trabaja el Poder Judicial? Compartimos con ustedes la primera parte de una nota a propósito de este tema. Y hoy los delitos más comunes que se dan en la provincia de Río Negro podrían ser como estafas, amenazas en diferentes tipos de redes sociales y fundamentalmente tenemos bastantes casos de pornografía infantil. Hemos tenido algunos casos que se están dando en otras provincias también y en otros lugares del mundo que es este delito que es la obtención de información y encriptar esa información de diferentes dispositivos y pedir un rescate económico. Bueno, ese tipo de delitos se cometen mediante software maliciosos que se llaman hoy en día, son ransomware. Son programas específicos con una programación interna que lo que genera es que te encripta toda esa información y no le da acceso al usuario real. Bueno, el objetivo era las denuncias, era, bueno, a ver, quiero obtener no solamente la información porque me está haciendo un daño, porque la utilizo para trabajar, sino también quiero dar con el presunto autor de este tipo de delito. El Poder Judicial ya tiene diferentes áreas que se encargan, primero en la investigación, como para llegar al domicilio a donde se produjo el ilícito y después, bueno, nosotros, claro, Informática Forense se dedica al análisis en base a técnicas, procedimientos y herramientas forenses. Y estamos realmente muy bien a la hora de poder analizar todos esos dispositivos tecnológicos. Estamos muy bien, contamos con buenas herramientas, ya sean pagas o gratuitas, y, bueno, y tenemos en el área muchas técnicas para desarrollarlas y obtener buenos resultados de calidad. Bueno, hemos tenido algunos casos de éxitos a donde podemos llegar al domicilio físico desde donde se produjo esa estafa y, bueno, una vez que obtenemos los dispositivos tecnológicos del lugar del hecho, nosotros ahí actuamos y hacemos un análisis forense de ese dispositivo para establecer si realmente esa persona fue la que cometió el delito. ¡Suscríbete al canal!